Un grupo de militantes del grupo Antorcha Campesina protestan en el Zócalo Capitalino y se han apostado también en el edificio de gobierno del Distrito Federal, solicitando obras y servicios diversos, en pancartas en las que demandan infraestructura y servicios básicos para los que califican de colonias pobres de las delegaciones Tláhuac, Tlalpan e Iztapalapa, entre otras demarcaciones, con imágenes de Luis Vargas e información de la redacción Cuadratín México.